Hoy en la guía del mando vamos a analizar el DualSense de XControllers. Se trata de uno de los pocos mandos competitivos para PS5 con palancas que hay actualmente. Para empezar nos vamos al customizador de mandos de su web. De momento solo está disponible la versión blanca del mando como base. Podemos elegir el color de la carcasa frontal, los botones y la cruceta. En el siguiente paso podemos añadir los sticks de XControllers y elegir el color, la altura y si lo creemos cóncavo o convexo. El siguiente paso es para añadir las palancas y si queremos el mapeado X izquierda, círculo derecha o viceversa. También podemos quitar la vibración para aligerar el peso. Y por último podemos tener uno de estos logotipos en el panel táctil o añadir un pequeño texto. Una vez hayas elegido los componentes, solo queda hacer el pedido. En nuestro caso tarda un par de días en llegar. Empezando con el unboxing, podemos ver que la caja es igual a la de su predecesor. En la caja viene una guía de producto y el mando. Esta vez no vienen más sticks adicionales ya que podemos utilizar los mismos que encargamos en el pedido del DualShock 4. Por cierto, si quieres ojear alguna guía con los mejores periféricos gaming, puedes ir a Google y buscar la guía del mando. Aquí encontrarás las selecciones de los mandos top de cada plataforma. También hay juegos, artículos de realidad virtual y alguna fricada en el blog. Dicho esto, seguimos. El DualSense de X-Controllers es básicamente el mando oficial de PS5 con algunos extras. Esto significa varias cosas buenas. Para empezar, la ergonomía de este DualSense ha sido mejorada y el mando adquiere una forma algo más ancha y cómoda de agarrar que el DualShock 4. Según los ingenieros de Sony, han estado desarrollando este nuevo mando junto a jugadores con todo tipo de manos para ser un controlador que se adapte a cualquier persona. Aunque hemos echado de menos el grid trasero que sí podíamos añadir al mando de la generación anterior de X-Controllers. Probablemente este será un aspecto que implementarán más pronto que tarde. Lo que sí le va como anillo al dedo son las palancas traseras. Las de X-Controllers son una de las que están mejor diseñadas de todo el mercado. Tienen una gran superficie que facilita el pulsado de forma natural. Aunque tiene cierta resistencia en comparación a los botones traseros de otros mandos. Si estás por aquí, probablemente ya conozcas las ventajas de las palancas. No perderé el control de los sticks mientras pulsas otros botones al mismo tiempo, como saltar y apuntar a la vez en un shooter. Los sticks siguen siendo intercambiables y la superficie de goma sigue agarrando bien. Nuestra mejor combinación es el izquierdo de altura normal y el derecho el más alto, para tener un mayor ángulo de movimiento en la cámara. Hoy en día este mando es uno de los imprescindibles para PS5 si juegas en competitivo por dos motivos. El primero es que no hay muchas más opciones para la actual generación. Y el segundo es que las palancas traseras son muy cómodas de pulsar y mejoran la experiencia en juegos como Returnal o el Fortnite a 120 FPS. Y es que en PS5, si estás jugando a un título de actual generación, no vas a poder utilizar tu mando competitivo de PS4. Eso es porque el DualShock 4 no es compatible con la retroalimentación áptica del DualSense y no te dejará iniciar la partida. En conclusión, a día de hoy el DualSense de X Controllers es casi un imprescindible para el competitivo de PS5. Si te ha gustado esta guía, déjanos un like y suscríbete.